¡Hola! Hoy en Cocinando con Marisa vamos a estar haciendo una horchata de arroz, una agua de horchata. Los calores están tremendos aquí en la Florida, así que es algo muy rico, muy delicioso, fácil de preparar. A la familia le encanta, así que quédate para que veas el paso a paso de cómo yo hago esta agua de horchata o esta horchata de arroz que es una bebida muy refrescante. Ok, empezamos. Vamos a empezar poniendo el arroz, aquí tengo dos tazas y medias de arroz y lo vamos a remojar en el agua. Aquí tengo cualquier cantidad de agua, vendrían siendo tres litros los que tengo, pero no porque lo haya medido sino porque el envase me va diciendo y esta es la cantidad que tengo aquí de momento y lo que voy a hacer de momento solamente es remojarlo. Tiene que estar ahí de preferencia un día completo, pero si no tienes un día completo entonces por lo menos unas cuatro horas y le voy a echar unas ramitas de canela para que también vayan saborizando esa agua porque después esta agua la vamos a poner en una licuadora y la vamos a licuar, pasar por un colador bien fino y le vamos a estar añadiendo leche condensada, leche evaporada, canela, azúcar que hace un sirup simple, vainilla y mucho hielito y es refrescante, es deliciosa y les va a encantar. Así que vamos a dejar que el arroz se vaya ablandando ahí poquito a poquito antes de pasarlo por la licuadora y después regresamos. Ok, ya han pasado unas cuatro horas desde que puse este arrocito a remojar en agüita con ramitas de canela o ven por aquí. Así que ahora estamos listos para pasarlo por la licuadora y después por un sedazo para poder remover todas esas partículas, mezclarlo con la leche fresca, canela, vainilla, las leches y con el azúcar vamos a estar haciendo un sirup simple con agua y azúcar y lo ponemos sobre abundante hielo y tenemos una deliciosa y refrescante bebida de horchata o agua de arroz. Así que vamos a empezar. Voy a tapar por aquí y voy a poner a hacer un sirup simple. Voy a estar usando como unas dos tazas de azúcar. Voy a poner una y dos. Y a eso le voy a estar echando una taza de agua. Hasta le puedo echar dos, no importa porque al final voy a echarle partes iguales. Porque al final cuando lo mezcle todo pues lo voy a necesitar. Como estoy afuera voy a tratar de ponerle más o menos la tapita. Si estuviera adentro no lo haría pero aquí hay pues bastantes mosquitas. Así que voy a empezar a abrir la latita de leche. Estas abren solamente con la mano así que es más fácil pero esta tengo que abrirla. Así que vamos por ahí. Espero que te animes a hacer esta receta. Es bien deliciosa. Se acostumbra en muchos países. En Puerto Rico definitivamente la tomamos y es muy rica. Entonces en el vaso de la licuadora voy a estar añadiendo cantidades del arrocito que ya está esponjado. Y con todo y la canela no pasa nada. Y un poco del agua. Por aquí. Vamos a tapar por las mosquitas y batimos. ¡Gracias! 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 Vamos a darle una chequeadita como va el agüita por aquí. Está calientito. Ok. Y voy a pasar esta agua a este otro envase para poder tener uno libre y echarla que estoy moliendo ya. Ok. Entonces, por aquí, como te dije con la ayuda del sedazo. ¡Gracias! 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 Y apretamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es bien bueno. Esto no te deja pasar nada de la parte incómoda del arroz, que es como una arena. Así que estos, pues si puedes invertir en él, no son caros. Son bien fácil de conseguir. Si te interesa saber dónde lo compré, mandame un mensajito en los comentarios y yo te contesto con mucho cariño para que puedas adquirir el tuyo, porque pues son bien útiles. Ok. Mira. Como solamente sale la lechita, pero todo lo grueso se está quedando acá. Ok. Ni siquiera sale la canela ni nada. Solo sale la lechita. Ok. Vamos a chequear cómo va esta agüita. Uy, está bien caliente. Pero no ha hervido todavía, así que vamos a seguir esperando. Mientras tanto voy a echar la lata de leche evaporada con el agüita del arroz que ya preparé. También voy a echar esta que tengo por aquí de leche condensada. Para que ya se vayan combinando todos esos sabores deliciosos. Puede ser de cualquier marca, no te fijes en las marcas. Y como siempre te dejo toda la cantidad en la cajita de descripción, así que no tienes que preocuparte por ver qué estoy echando o qué cantidad, porque yo siempre detallo ese trabajo para ti. Ok. Y esto que tengo aquí es media crema, así que le voy a echar una latita de media crema también. Que vendría siendo como un heavy whipping cream o una combinación de crema para batir o half and half para hacerlo pues más cremoso. Ok. Vamos meneando. Voy a echarle una buena cucharada de vainilla. Ahí voy a echar dos, porque a mí me encanta la vainilla. Ok. Por aquí. Y le voy a echar canela también, pero se la voy a echar directo a la licuadora. Para que se muela su poquito. Bien. Una cucharadita. Y leche. Leche. Leche fresca. Le voy a echar dos tacitas para empezar. Y ahí voy probando y determino si necesito más o si estamos bien. Ok. Pero voy a empezar con dos. Ya esto está oliendo tan rico. Y déjame chequear por aquí. Esto definitivamente ya hirvió. Así que lo voy a apagar para que se vaya refrescando en lo que seguimos mezclando. ¡Nuncia! 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 La bolsita Y Me olvidó que la había tapado Y tiramos por acá Y vamos exprimiendo Por favor, coméntame de dónde me estás viendo Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete Y dale deditos arriba, dale like al video Y comparte con tus amigos Espero que estés pasando un día muy bonito Con tu familia Y si está calientito donde tú estás Pues Trata esta receta que es muy Deliciosa Muy refrescante Todo se pasa por el sedazo Y es bien fácil Bueno, ahora Vamos a Vamos a Moverlo todo Vamos a echarle El agüita Otra cucharita Ahora vamos por aquí Con hielito Ahora vamos por aquí Ahora vamos Con esta delicia Voy a usar esto mismo Para darle esa meñadita Que le estaba diciendo Voy a ponerlo de momento acá Y vamos a servir Refrescante 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 Deliciosa Te va a encantar Ok Bueno, vamos a darle una meñadita Por aquí Y vamos a probar esta delicia Uy, qué pesa Uy, qué pesa Ok Otro vasito por aquí Cambiar esto Otro vasito Definitivamente Muy, muy rico Ok Vamos a ver Cómo nos quedó Uf Con este calor Me imagino que es súper delicioso Y bien refrescante Vamos a ver Ay, qué rico Delicioso Le siento todas las especies La canelita La vainilla La leche El arroz Te va a encantar Ay, qué rico Se me hace agua la boca Hay mucho calor Quedó deliciosa Espero que la pruebes La compartas con tu familia Y hasta la próxima Chao